Grupo de procesos de ejecución En este vídeo presentaremos el grupo de procesos de ejecución que constituye en la fase del proyecto durante el cual se produce la mayor inversión presupuestaria. En esta etapa se implementa el plan para la dirección del proyecto y el director de proyectos se encargará además de asegurar que se cumplen los procedimientos de calidad, adquirir el equipo del proyecto, efectuar las adquisiciones e informar de los avances y el desempeño del proyecto. Procesos del área de integración Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto El objetivo de este proceso es desarrollar todas las tareas planificadas para alcanzar los objetivos del proyecto, además de implementar todos los cambios que se hayan aprobado sobre la planificación inicial. Algunas de las actividades que se desarrollarán en este proceso son Adquirir, desarrollar y dirigir a los miembros del equipo del proyecto Gestionar los recursos, tanto materiales como equipos, instalaciones, etc. Realizar las actividades necesarias para la consecución de los objetivos del proyecto Gestionar los canales de comunicación del proyecto Obtener los datos de desempeño Identificar y generar solicitudes de cambio Y gestionar los riesgos, etc. Procesos del área de calidad Realizar el aseguramiento de la calidad El objetivo de este proceso es garantizar que el proyecto se desarrolla con la calidad definida en la etapa de planificación, tanto en lo que se refiere a la utilización de estándares de calidad como a las normas de desarrollo de trabajo definidas. Una de las principales herramientas es la auditoría de calidad Con la que se pretende determinar si las actividades están cumpliendo con las políticas, normativas y mejores prácticas sobre calidad definidas Así como identificar mejoras sobre los procesos Lo que se persigue es generar confianza en que los resultados del proyecto Tanto los que están en curso como los completados Cumplen con las expectativas establecidas Mediante la inspección de defectos durante la realización del trabajo en curso Es importante utilizar datos generados tanto durante la planificación de la calidad como en el control de la calidad Procesos del área de recursos humanos Adquirir el equipo del proyecto El objetivo de este proceso es comprobar la disponibilidad de los recursos que se habían asignado de manera previa al proyecto Así como realizar la incorporación del resto del personal necesario Este proceso es clave para obtener un equipo competente Algunas de las herramientas más empleadas son Asignación previa Que consiste en identificar a las personas que fueron asignadas al proyecto previamente Y negociación Con quien, con los responsables funcionales u otros equipos de dirección de proyecto Organizaciones externas, contratistas, etc. Para obtener los recursos adecuados con el grado de especialización necesaria para realizar las actividades del proyecto Desarrollar el equipo del proyecto El objetivo de este proceso es tanto mejorar la productividad del equipo mediante el desarrollo de competencias individuales y grupales como la mejora de las capacidades de los distintos miembros del equipo El director de proyecto se convierte en un coach para su equipo con el fin de lograr su máximo rendimiento y así mejorar la probabilidad de éxito del proyecto Algunas de las herramientas a disposición de la dirección son la capacitación, las habilidades personales, los sistemas de reconocimientos y recompensas y las actividades de desarrollo del espíritu del equipo como por ejemplo el desarrollo de equipo de Tuckman El modelo de Tuckman explica que mientras el equipo desarrolla madurez, habilidades y establece relaciones entre sus miembros el líder va cambiando su estilo de liderazgo comenzando con un estilo directivo moviéndose hacia el coaching luego participando y finalizando con delegación casi independiente En este punto el equipo puede producir un líder sucesor y el líder anterior puede moverse de lugar para desarrollar un nuevo equipo La autoridad y libertad extendidas por el líder hacia el equipo van en aumento conforme el control del líder va en disminución Dirigir el equipo del proyecto Durante el desarrollo del proceso se resuelven los problemas o conflictos que surgen dentro del equipo y se realiza seguimiento del desempeño de los miembros del mismo Dirigir el equipo requiere una gran variedad de habilidades divertidas como son la gestión de los conflictos la negociación, el liderazgo y la integración de los esfuerzos de los miembros del equipo Como herramienta destaca la evaluación del desempeño gracias a la cual pueden implementarse acciones correctivas resolver conflictos y mejorar el rendimiento del equipo Procesos del área de comunicaciones Gestionar las comunicaciones El objetivo de este proceso es llevar a cabo todas las tareas definidas previamente en el plan de gestión de las comunicaciones logrando así que la información llegue a los interesados en el tiempo y la forma más adecuados para los intereses del proyecto De este modo se consigue que las comunicaciones dentro del proceso se implementen del modo más eficiente posible Se trata de gestionar un procedimiento de comunicación bidireccional con los interesados permitiendo no sólo transmitirles información sino recoger sus sugerencias y propuestas Las herramientas más habituales son organización de reuniones eficaces técnicas de realización de presentaciones y técnicas de escucha activa Es importante mencionar las distintas dimensiones a considerar de la comunicación como son interna o externa horizontal o vertical escrita formal o escrita informal oral formal o oral informal Procesos del área de adquisiciones Efectuar las adquisiciones El objetivo de este proceso es gestionar la relación con los vendedores y proveedores tanto las respuestas que estos envían como la selección de proveedores y la adjudicación de contratos A lo largo del proceso se reciben las propuestas de los proveedores y se les aplican los criterios de selección definidos previamente en la fase de planificación Algunas de las herramientas a utilizar son conferencia de gerentes técnicas de evaluación de propuestas estimaciones independientes negociación, etc. Al finalizar este proceso se habrán seleccionado los proveedores y se habrán firmado los acuerdos necesarios para comenzar el trabajo Gestionar la participación de los interesados Consiste en aplicar lo definido en el plan de gestión de los interesados con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados asegurar su participación y resolver o mitigar los conflictos que pudieran aparecer Algunas de las herramientas que se pueden utilizar son los métodos de comunicación como son las reuniones, los mails, videoconferencias, audioconferencias, etc. y las habilidades interpersonales y de gestión Una buena gestión de los interesados consigue alinear los objetivos de estos con los del proyecto de forma que se garantizará el éxito del mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!